venga usted señor diplodocus, que ya le va tocando review muy buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo de review en la guarida de los saurios y se trata de... si chicos, del diplodocus que sacó Colecta en el año 2013 como muchos sabréis, Colecta es una empresa que realiza figuras de todo tipo sobre todo las que más nos llama la atención son las de dinosaurios o también algunas criaturas prehistóricas como en el caso del cenozoico y también el pérmico y demás así que pues digamos que engloba desde el cenozoico, el mesozoico y el paleozoico bueno, antes de nada, quería también deciros que Colecta este año ha sacado figuras bastante chulas las estaréis viendo ahora mismo en pantalla siendo la figura del Carnotaurus y el Baryonyx las que más me llaman la atención esta empresa hace figuras científicamente correctas y os la recomiendo a todos aquellos amantes de eso mismo y con una calidad muy buena también en empresas como son el caso de Safari, que también hace figuras científicamente correctas muy chulas y PNSO, que es la última que lo está haciendo siendo la que estáis viendo a la izquierda, la Margasaurus, una de las más chulas que hay desde mi humilde opinión y bueno, vamos a comenzar pero antes voy a hacer un resumen de qué fue o quién fue el Diplodocus bien, el Diplodocus fue un dinosaurio herbívoro de la familia de los saurópodos diplodócidos el cual vivió en el periodo jurásico superior hace 154 a 144 millones de años en Norteamérica siendo su hábitat más común las llanuras y praderas del hecho existen varias especies conocidas como son el Carnegie, el Hagi, el Allorum, que fue el antiguo Seismosaurus y el Longhus siendo el Carnegie el más completo hallado hasta la fecha el cráneo es la parte más rara de lo que se ha encontrado de este dinosaurio y lo más difícil de encontrar solía medir en torno a 25 metros de largo llegando a algunos ejemplares a más de 30 metros en sí el peso solía rondar en las 10 a 16 toneladas aproximadamente no más característico de este animal aparte de su enorme tamaño es su cola la cual se cree que podía restallar a la velocidad del sonido cuando ésta atacaba llegando a tener hasta 80 vértebras en la misma necesitaban crecer rápido ya que eran abandonados al poco de nacer y podían ser presas de los depredadores como es el caso de los nitolestes ya en adultos eran casi imbatibles se alimentaban de plantas comúnmente lechos y hojas llevando a ellas incluso colocándose a dos patas y poniendo la cola como un soporte como vemos en la figura su peso también le ayudaba a la defensa el alosaurus era su gran enemigo en la cultura popular se le conoce bastante ya que es un dinosaurio famoso en el cortometraje de Gertie el primer dinosaurio animado en 1914 dirigido por Windsor y bien hasta aquí toda la información de este precioso sauropodo y bueno vamos a lo primero de todo a medir la figura a ver cuánto mide este diplodocus de largo mide unos 18 centímetros de largo desde la punta de la cola hasta el cuello y de alto mide unos 22 centímetros casi 23 centímetros de alto y su precio suele rondar los 8 o 9 euros por lo que está muy bien de precio lo podéis encontrar pues si sois de España lo recomiendo adquirir en tiendas como Ursaide Shop que de fuera pero igualmente se le puede hacer un pedido y también en el corte inglés aunque en el corte inglés todavía no he encontrado ninguno este lo adquirí por otro por Ursaide Shop y también si sois de fuera de México os recomiendo tiendas de dinosaurios ya que manejan este tipo de marcas bueno vamos a ver la figura lo primero que nos llama la atención es el cuello fijaos ese color rojizo blanco y negro que tiene la verdad siempre me llamó la atención este cuello que tiene el diplodocus bastante largo fijaos la musculatura los plegues de la piel también estas manchas que tiene oscuras por la zona de de los muslos e incluso por el cuello también el color predominante es en color verde y sin olvidarnos de estas espinas que cubren todo el cuerpo del diplodocus como tiene que ser la cola que podemos observar que tiene una forma muy dinámica incluso es flexible aunque no recomiendo tampoco estirarla mucho porque se podría deformar siendo la zona de las pezuñas también pues un color más oscuro como un marrón más oscuro la verdad está muy muy chula esta figura del diplodocus aquí vemos pues el sello de colecta de que nos dice que es original de colecta 2013 diplodocus mira fijaos la musculatura de aquí de la zona de del torso y luego también pues aquí tenemos el hueso sí el isquión la verdad que se ve brutal las rodillas fijaos como se marcan la uña típica esta de los aurópodos es que me encanta o sea la verdad que colecta hace unos trabajos increíbles fijaos los ojos la boca es una preciosidad de figura unos muy buenos detalles la verdad bien vamos a hacerle un pequeño zoom y y y y y y y Y deciros que es una figura, como podéis observar, tampoco muy grande para un saurópodo, pero igualmente queda muy bien en la colección. Vamos a ponerla mirando de frente. De frente la verdad queda brutal. De lado, mirando atrás, mirando atrás también se queda muy chulo. Además, fijaos que llega a la altura de esto. La verdad que en ese sentido está muy bien escalado. Y para el último. Y bien, llegó el momento. Muchos me diréis, la recomiendas. Y yo te digo, la recomiendo solo si te gusta este saurópodo. Ya que hay mucha gente que le gusta que estén escaladas. Y bueno, como podéis observar, no está escalada a incluso a escala 1.40, que es la escala que maneja Colecta. Ya que es pequeña. Se podría decir que es un joven Diplodocus. En ese sentido sí, pero no lo pone por ningún lado. Así que se trata como un Diplodocus. Y no es así de grande. O sea, no es así de pequeño, perdón, el Diplodocus. Es muchísimo más grande. Entonces, pues, para eso no la recomiendo. Pero si os gusta el Diplodocus, si os gusta esta forma tan dinámica que tiene a dos patas, la figura, la recomiendo muchísimo. Y además, sale muy barata. Cosa que se agradece. Y más en una calidad tan alta en las figuras. Y bien, dicho esto, vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y puestos a comparar, había que compararlo con el Jovaria. Que como podéis ver, queda muy bien con esta figura al lado, ya que están haciendo la misma pose. Pero claro, el Jovaria, obviamente, está demasiado grande respecto al Diplodocus. Por lo tanto, pues, lo que os he dicho antes. Pero igualmente queda muy chulo. Voy a traer otra figura también de la misma marca. Y aquí tenemos al Yutaceratops. Que lo veo más escalado, obviamente, con el Jovaria que con el Diplodocus. Pero igualmente queda muy chulo. Con estos sauropodos al lado. Y bueno, vamos a poner a otra marca ahora en la mesa. Vamos a ir a por figura de Papo. Y ya voy a comparar, obviamente, con el Brachiosaurio de Papo. Que, como podéis ver, queda también muy chulo al lado de estos sauropodos. Y también tenía pensado traer otra. Que muchos dirán que quedará genial también. Que es el Apatosaurio. El joven Apatosaurio. Que este sí que es joven, lo pone en la misma figura. Y también, fijaos cómo queda con estas figuras. Una chulada las figuras de Papo junto a las de Coletta. Siempre me ha gustado juntar estas dos marcas. Y por último, voy a traer a mi dinosaurio preferido. Que es el Alosaurio, la versión antigua. Ya sabéis que ahora hay una versión que se parece mucho al Alosaurio de Jurassic. Del corto de Battle at Big Rock. Y es el Alosaurus antiguo este que traigo. Fijaos qué bien que queda. Además, este sí que convivió con estos tres sauropodos. Así que queda de lujo. Y bueno chicos, con este elenco de dinosaurios, voy a ir despidiéndome. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Compartid las redes sociales con vuestros amigos que les gustan los dinosaurios. También dale un fuerte like por este Diplodocus carnegui. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!